¿Qué tal amigos de DFB? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Todavía aquí tratando de salir de una bronquitis fuerte, pero con el ánimo y el gusto de estar con ustedes siempre. Un tema que surge hoy y me parece que es de vital importancia para todos aquellos que amamos y queremos el fútbol, es el tema que están estudiando en Europa acerca de las contusiones, de las lesiones cerebrales y de otro índole que están sufriendo algunos exjugadores de fútbol sóccer. Si usted conoce la película Concussion, que tiene que ver precisamente con los golpes que se dan en el fútbol americano, estudios muy serios, científicos, que demuestran que sí se afecta en muchas ocasiones la salud mental de los futbolistas de este deporte. Bueno, pues también sucede lo mismo en el fútbol sóccer. Hay que entrarle al tema en serio. La FIFA debería de hacerse cargo de este tema y si no lo hace, cada una de las federaciones por su cuenta debería de hacerlo. Créanme que es un tema muy importante. Se habla de que en el fútbol americano los choques entre cabeza y cabeza, con la potencia que tienen estos grandes jugadores en el fútbol americano, les ha generado muchos problemas de tipo mental. Pero resulta que en el fútbol sóccer también hay un elemento muy importante que la gente pues como que ve y no le da mucha importancia, que se llama balón. El balón pesa, perdón, 450 gramos y no nada más es el peso, es la velocidad a la que puede venir en cualquier momento. Disparos, por ejemplo, en una barrera, viene un disparo muy potente y es un proyectil que golpea el cuerpo en cualquier lado y en la cabeza, por supuesto. Lo mismo un despeje de portero que un defensa o un delantero tratan de cabecear y lo consiguen. Es un impacto en la cabeza y son impactos tras impactos, juego tras juego, semana tras semana, mes tras mes, año tras año y al final del camino sí hay serios problemas o puede haber serios problemas en este sentido. Así es que ahora que ya salió el tema me parece que más allá de hablar de que si fue penalti o no fue penalti, los periodistas deportivos especializados en esta materia deberíamos de cooperar haciendo una campaña ¿para qué? Pues para que la Federación Mexicana de Fútbol, ¡uy! ¡qué ilusión! le entre al toro, que la FIFA le entre al toro. Hay que proteger en verdad la integridad física de los futbolistas que en muchas ocasiones se pasan treinta y tantos años de su vida porque muchos empiezan desde chavitos, empezamos desde chavitos a jugar fútbol y luego por eso quedamos como quedamos. Yo creo que entre broma y broma hay que tomar muy en serio esta situación como lo hicieron en la NFL con la película Concussion. ¡Gracias!